Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta y espero que hayan tenido un excelente fin de semana y pues vamos a prepararnos ya que estamos en el segundo día de este mes, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga durante este mes que inicia y pues que lo usemos de una forma sabia el tiempo que nos regalará entonces cierra tus ojos o lo que estés haciendo, concéntrate en estas palabras y acompáñame a hacer esta oración Amadísimo Jesucristo, hoy que estamos en el segundo día de este mes que inició no queremos estar separados ni un solo instante de ti por eso hoy Padre Santo te pedimos que llegues a nuestra vida que bendigas todos los nuevos días que vamos a estar viviendo, las nuevas oportunidades las cuales quiero depositar en tus divinas manos Señor, deja que se acerquen a mí solo aquellas personas que me convengan sé tú mi guía, sé tú mi luz en la vida y trae a mi vida gente que sirva que me ayude a crecer, que me corrija que me ayude a dar gloria y honra a ti Señor por eso Padre Santo al iniciar este mes ayúdame Señor a que venga con buenas experiencias que cada día me traigan nuevos aprendizajes que tenga nuevas metas que pueda cumplir las metas que tengo en mi vida que pueda alcanzarlas Señor te pido por favor que escuches estas súplicas de cada una de las personas que están escuchando este audio que les ayude Señor que por medio de esta oración sus familias sean bendecidas que por medio de esta oración confíen cada día más en ti te pido Padre Celestial que también nos des la sabiduría para tomar buenas decisiones te pido nos des fuerza y valor para cumplir con todos nuestros deberes te pido Padre Santo paciencia para esperar tu abundante cosecha y te pido también firmeza para permanecer firme en mi fe que pueda encontrarme contigo Señor en mi trabajo en lo que hago día con día por eso en este nuevo mes que estamos viviendo Señor quiero experimentar tu misericordia te pido por mis hijos te pido por aquellas personas que están a mi cargo te pido por mi familia por mi matrimonio te pido por mi esposo por mi esposa tú dile en este momento qué es lo que más necesitas y por quién necesitas pedir te pido por aquellas personas que están enfermas por aquellas madres solas que tienen que luchar por sus hijos por aquellos padres solos que están luchando también por criar a sus hijos Señor por aquel matrimonio por aquel matrimonio que está fracturado en este momento por aquella persona que está dolida que está lastimada en su vida Señor bendícela Padre Santo y queremos confiar en ti porque sabemos que nunca nos dejas a pesar de que tenemos esos arranques de coraje esos arranques de envidia a veces queremos darte la espalda Señor lo único que te puedo pedir el día de hoy Señor que sigas guiándonos que sigas siendo paciente con nosotros y que nos sigas dando tu sabiduría para poder usar estos días que nos das estos 9 31 días que nos estarás dando para poderlos aprovechar al máximo Señor y sacar lo mejor de todo esto por eso Señor hoy solamente quiero decirte que nos queremos tomar de tu mano que tu divina providencia no le falte a ninguno de los que estamos escuchando este audio y toda aquella gente también hijos tuyos que no los desampares nunca todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén y ahora hermanos y hermanas escuchemos la palabra de Dios nuestro evangelio está tomado de Juan capítulo 6 versículo 22 al 29 el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Juan gloria a ti Señor Jesús después de la multiplicación de los panes cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago al día siguiente la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos sino que estos habían partido solos en eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí se embarcaron y fueron a Cafarnaum para buscar a Jesús al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron maestro cuando llegaste acá Jesús le contestó yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse no trabajen por esos alimentos que se acaban sino por el alimento que dura para toda la vida para la vida eterna y que les dará el hijo del hombre porque a este el padre Dios lo ha marcado con su sello ellos le dijeron que necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios respondió Jesús la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado evangelio del señor gloria a ti señor Jesús muy bien hermanos que nos enseña el evangelio del día de hoy donde está Jesús esta pregunta muy interesante verdad y muchos de ustedes quizá en momentos de crisis momentos difíciles quizá el día de hoy te preguntas donde está Jesús lo buscan y no lo encuentran y a veces nos puede pasar lo mismo a nosotros lo buscamos y no lo encontramos el evangelio nos narra que había dado de comer pan en abundancia a todas aquellas personas y después vemos que la gente andaba buscando un interés querían nombrarlo como rey porque les daba de comer porque les les hacía sentir bien verdad y por eso Jesús mejor se va se pierde o siempre cuando está sucediendo eso se va a un lugar tranquilo en este pasaje días atrás habíamos leído habíamos escuchado como Jesús había caminado en el agua verdad y es por eso como ellos no vieron que Jesús partió con los discípulos y como solamente los discípulos vieron lo que había sucedido la gente que llegó le había preguntado y tú cómo llegaste aquí cómo has venido hasta acá si tú no estabas con tus discípulos y sabemos bien que ellos no saben qué es lo que está sucediendo entonces a veces no sabemos el desarrollo de los acontecimientos en nuestras vidas también y a veces juzgamos a muchas personas verdad por lo que está sucediendo sin saber lo que hay atrás pero bueno eso será otra historia pero suceden cosas que no comprendemos como te decía pero tendríamos que buscarle un significado en todo podemos encontrar un porqué pero también un signo que nos hable de algo más pero nos podemos cegar con nuestros intereses y nuestros prejuicios también aquello que nos pueda favorecer o aquello de lo que tenemos hecho de antemano un juicio o una apreciación o un o simple y sencillamente estamos dando nuestra opinión errónea a veces y qué es lo que pasa que nos quedamos sin el verdadero significado con lo que es la verdad somos demasiado literales verdad no terminamos de entender este poeta que es jesús que nos habla con imágenes ni al sabio que nos ofrece sus comparaciones para explicarnos las cosas y podemos llegar a entender hasta lo más profundo si podemos escuchar si mezclamos como te he dicho antes lo que es lo espiritual y la sabiduría de este mundo por eso cuando te digo que nosotros combinemos la sabiduría de este mundo con la sabiduría de dios o lo espiritual es ahí donde tiene que haber una mente aguda y una sintonía espiritual entonces nos dice el evangelio maestro cuando como llegaste hasta acá le preguntan a jesús no saben leer las señales y por eso se equivocan de camino nos dice jesús y hoy jesús nos hace esa pregunta porque me buscas jesús les habla de buscar algo que sea en verdad fundamental para la vida que andas buscando tú en la vida que quieres buscar tú que es aquello que puede llenar quizá los huecos de tu vida por eso tenemos que saber leer los signos tenemos que saber leer cada oportunidad que dios nos da no es el alimento perecedero el que tenemos que buscar que nos que nos regalen sino hay que buscar lo que en verdad alimenta nuestro espíritu dándole profundidad a la vida lo que nos hace soñar aspirar a cosas grandes lo que nos haga crecer en esos valores que le den intensidad a la vida o nos hagan trascendernos para que lleguemos a descubrir el sentido profundo de la vida y es por eso que vivimos cada día tú no vives nada más para ganar dinero tú no vives nada más para comprar el carro nuevo tú no vives nada más para tener una casa o algo lujoso tenemos que vivir por algo más por algo más alto por algo más grande aquello que le dé sentido a nuestras vidas por eso con esos signos que va realizando Jesús tenemos que descubrir qué es lo que en verdad Jesús quiere ofrecernos esos signos nos van a hablar del reino de Dios y de cómo tenemos que vivirlo esos signos tienen que ayudarnos a descubrir lo que son los caminos de Dios y lo que Dios quiere de nosotros pero eso no es algo que yo te voy a decir o que la iglesia te va a decir es algo que tú tienes que ir descubriendo día con día en tu vida por eso nos dice en verdad les digo ustedes no me andan buscando por haber visto signos sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse no trabajen por ese alimento que se acaba sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el hijo del hombre ese Dios que nos promete ese pan eterno ese alimento que es la sabiduría de Dios ese alimento que nos hace escuchar a Dios ese alimento que nos manifiesta la palabra de Dios que Jesucristo nos transmite que tenemos que hacer el día de hoy y que tenemos que hacer para realizar las obras de Dios y preguntarnos eso cada día y te aseguro que Jesús nos dirá claramente la obra de Dios es esta que crean en el que Él ha enviado es la fe que hemos de tener en Jesús y donde descubriremos toda esa sabiduría de Dios Jesús tiene sabiduría tiene palabras que pueden cambiar nuestra vida totalmente pero eso es si nosotros queremos hermanos creo que todo esto es una buena tarea para iniciar este mes y preguntarnos que buscamos ponemos atención a lo que vivimos día con día ponemos atención a los signos escondidos en nuestras vidas esos signos de Dios que quizás no los podemos ver bueno pues hoy el día de hoy creo que es una buena oportunidad para ver eso y buscar a ese Jesús a ese Jesús que nos ayude el intelecto pero que también nos ayude al espíritu a crecer día con día hermanos y hermanas yo les deseo un excelente inicio de mes mes de mayo muy pronto celebraremos el día de la madre pues sigamos viviendo esta pascua porque estamos todavía celebrando pascua preparándonos para ese pentecostés que Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente día amén gracias